Es muy importante, por supuesto, apoyar el arte, apoyar a los artistas hondureños y es la ocasión en las mañanas del 5 que el día de hoy le damos la bienvenida a Ludwin Izaguirre, quien es un músico muy joven y que les cuento, pues desde hace un tiempito ha estado sonando mucho. ¿Por qué? Porque Ludwin fue acreedor de una beca en una de las universidades más importantes y más prestigiosas de música. Estamos hablando de Berklee College of Music y pues precisamente andamos en campaña para recaudación de fondos, es decir, para poder desempeñar nuestra carrera de la mejor manera y por supuesto apoyarte como músico hondureño. Así que bienvenido Ludwin, ¿cómo estás? Un placer que estés aquí con nosotros. Muchísimas gracias por este espacio, gracias a las mañanas del 5, por esta oportunidad que nos han dado, el espacio que nos han brindado y es un placer estar aquí, muy agradecido. No, el placer es nuestro y definitivamente que, o sea, estás joven y yo siento, o sea, a mí me emociona entrevistar a chicos jóvenes como vos porque pues tienen tanto por vivir, tanto por experimentar y sobre todo en tu caso que ahorita ya tienes precisamente esta oportunidad, esta gran oportunidad en esta universidad. Entonces me gustaría saber cómo te sentiste al saber que fuiste acreedor de esta beca, de formar parte de una de las universidades que ha recibido y ha entregado a músicos sin iguales. Sí, no, yo la verdad cuando recibí la noticia era un mar de emociones, no sabía cómo realmente sentirme, me sentía muy alegre, me sentía muy honrado, me sentía muy dichoso. No lo podía creer también, ya que la cantidad, me dieron el 50%, es una cantidad bastante grande y realmente fue de gran alegría para mí, para mi familia, para mis amigos más cercanos y, no, súper dichoso de esta oportunidad que la universidad me ha dado. Excelente, y que vas a representar, yo estoy completamente seguro que vas a representar Honduras de una manera, o sea, nos vas a dejar muy en alto porque pues apenas esta historia comienza y, por supuesto, es importante para nosotros también ayudar y, en este caso, pues, porque ustedes andan en campaña de recaudar fondos, contame un poquito de cómo es la manera en la que nosotros podemos colaborar o ayudarte precisamente en esta universidad. Claro, pues, los diferentes medios, hay una página de GoFundMe, donde ustedes pueden ingresar, ahí van a encontrar una pequeña reseña, también van a encontrar acceso a un sitio web, donde ustedes van a tener la oportunidad de leer un poquito más sobre mi historia, de cómo me inicié, también hay una serie de videos y una galería, para que también puedan observar el trabajo que hemos estado desarrollando durante mi carrera musical, y también pueden hacerlo a través de transferencias bancarias en los diferentes bancos. Y esta es la forma de apoyar, y como vos dijiste, pues, mi compromiso realmente es poner Honduras en lo más alto en este ámbito musical, dar todo por el país, ser de apoyo para aquellas personas también que quieren tener este sueño, que quieren salir a estudiar, a ser mejores personas, mejores profesionales, y colaborar con todo el proceso, ya que lo viví en carne propia. Así que estas son las maneras en las que ustedes pueden ayudarme, y estaría muy agradecido, y gracias nuevamente por el espacio. No, totalmente. Por cierto, un dato adicional, y es que imagínense, o sea, en esta universidad tan prestigiosa, pues, nos ha dado artistas como Juan Luis Guerra, John Mayer, PSI de UPA Gundam Style, no sé si ustedes se acuerdan ese paso famoso que estuvo súper viral. Entonces, realmente, pues, es algo de enaltecerlo, es decir, pues, vos, como hondureño, nos vas a representar en esta universidad también. Por cierto, y cabe destacar también que tenés una trayectoria, pues, considerable, a pesar de tu corta edad, no sé si puedo decirlo, o sea, tan solo 20 años. Sí, sí, claro. Pero desde los cuatro años vos iniciaste esta historia y esta pasión por la música, y que esto también fue gracias a tu padre, Edwin Izaguirre. Edwin, sí. Sí, yo empecé a los cuatro años, como lo menciona, y gracias a mi padre, pues, él también es músico, es egresado de la Universidad Nacional, y, pues, ya era algo que creo que ya traía, inclusive con el nombre, por Beethoven y todo, y realmente siempre me fue llamando la atención. Aprendí primero flauta de traversa a los cuatro años, luego me interesó la batería, luego ingresé a la Nacional de Música, donde yo me desarrollé como guitarrista, y, mientras estaba en la escuela, tuve participaciones como bajista en la universidad, en recitales de graduación, y luego me di cuenta que lo que realmente a mí me llamaba la atención y lo que más me gustó era el bajo eléctrico. Ok. Entonces, luego esa pasión por el bajo fue creciendo, fui teniendo más participaciones, y decidí este año optar por entrar a esta prestigiosa universidad en el área de bajo. Excelente, imagínate que increíble, y me gusta también que, pues, por lo que nos contás de tu historia, o sea, vos has tenido un abanico de posibilidades con los instrumentos, como bien dicen, esto es la verdadera pasión hacia la música. Así que, bueno, no me resta más que, por un lado, felicitarte, por otro lado, pues, desearte muchos éxitos en este viaje. Así que, para finalizar, un mensaje a todos aquellos chicos que desean, pues, optar por una universidad en el extranjero, sobre todo si se dedican al arte, y, por otro lado, también recordarnos brevemente cómo apoyarte. Ok. Pues, mi mensaje para las personas que nos están viendo y que también tienen este sueño es que sigan esforzándose con disciplina, esfuerzo y mucho valor, pues, todas estas cosas son posibles. Que sigan soñando, nunca dejen de creer en sus sueños, sigan persiguiendo sus sueños, den todo, investiguen, pregunten, llamen a las universidades, porque las oportunidades como estas, pues, se dan, se dan, y para nosotros, los hondureños, que somos grandes artistas, somos muy buenos artistas, tanto en la pintura, en la música, en las artes escénicas, y que sigan dando lo mejor de ellos. Y, solo para recordar, como mencionaste, pues, está la página de GoFundMe, donde pueden encontrar reseñas también, y también pueden encontrar la información bancaria de las, de las diferentes bancos, donde pueden hacer las transacciones. Excelente. Muchas gracias a vos por tu tiempo, y, bueno, con esta información nos vamos a ir.